Un taxista, verdad, con su rodado, según manifestó la persona que él mismo había alzado a un joven, flaco, con vestimenta negra, képi, tapabocas, champiún, hacia Ruta 14, cerca, creo que del supermercado del canguro. Posteriormente, a traerle hacia el Super 6, a dos cuadras del lugar, lo redujo con un cuchillo, abrió el taxi y se apoderó de su taxi, yendo hasta la fuga. La víctima se llama Santiago Felipe Fernández, él es taxista, 54 años, y su objeto, su taxi es de color blanco, coche número 225, de la parada 19. De la avenida Irrazábal, acá, de Encarnación, también. Sí, de la avenida Irrazábal, casi José Asunción Flores. ¿Qué manifestó? ¿Él no sufrió heridas? Sí, según manifestó que aproximadamente entre las 20 horas, entre 21 horas, había alzado a un sujeto de género masculino, de estatura baja, cutis trigueño, 20 años aproximadamente, con vestimenta calzada deportiva, todo color negro, con tapabocas, color negro, y al requerirle que le lleve hasta el Super 6, posteriormente dijo que quería bajarse un poco más, y a dos cuadras del lugar, le redujo, quita un cuchillo, y le produjo una herida, no superficial, es superficial, no punzante, la herida del hombro, al lado izquierdo, en donde le arrebató, era su taxi, y abandonándole hacia José Asunción Flores, y regresaba a la víctima. ¿Está en Encarnación, nuevamente fue abandonado? Sí, posteriormente a las 02.30 horas, dicho vehículo fue ubicado, ¿verdad? Ahí en la altura del kilómetro 60, Ruta Granero del Sur, compañía de Federico Chávez, ubicado, dicho taxi, con problemas mecánicos, y sin combustible. ¿El supuesto autor sería de esa zona, te presume, comisario? Y se presume que a lo mejor se habría ido hacia la zona que querría, mejor decía, de la zona de San Pedro del Paraná. Según el taxista no tenía una recaudación grande, pero sí tenía su billetera y un celular, que no es de valor. Bueno, entonces ahora van a estar trayendo el taxi hasta la dependencia policial. Sí, efectivamente vamos a estar trasladando en este lugar, se manifiesta que ya en el lugar se encuentran peritos criminalísticos, están haciendo los estudios de campo, como también se comunicó ya el fiscal de turno. Y ahora tenemos cámaras de seguridad hacia la zona, vamos a estar solicitando, vamos a estar visualizando para tener más detalles, ¿verdad? Eso estaría facilitando también la investigación. Supuestos autores, exactamente, vamos a tratar de, con el departamento de investigaciones, tratar de ubicar al supuesto autor. ¡Gracias!